¿Viste? De acuerdo con la información que se ha conocido hasta el momento, dice el general que está planeando tomarse este palacio con ayuda de un grupo grande de militares que se han dirigido a esa zona de gobierno en La Paz, en la capital de Bolivia. Lo que están escuchando de fondo precisamente tiene que ver con esas declaraciones que dio antes el general antes de ingresar al palacio asegurando que iba a tomarse esas instalaciones. Luego de entrar y luego de arribar se ha conocido que el general estuvo por al menos cinco minutos en esa zona, en dentro de las instalaciones, no se tiene confirmación de con quién habló y luego salió. Sin embargo, los demás militares continúan rodeando la entrada principal de este centro de gobierno allí en La Paz, en Bolivia. Incluso se conoció también que el actual ministro de gobierno salió a pedirle explicaciones a este comandante que había tenido varias diferencias con el expresidente Evo Morales. E incluso se hablaba de que hoy iba a ser destituido de la institución, de la comandancia como tal de la institución. Esta situación ha generado todo tipo de rechazos en varios países que en este momento están cuestionando esta situación, este intento de golpe de Estado. Y una de las voces tiene que ver con Almagro, Luis Almagro, desde un consejo de seguridad en el que anunció y está pidiendo democracia y respeto por las instituciones en Bolivia. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente. Escuchábamos entonces la intervención que hacía Luis Almagro desde la OEA pidiendo respeto por la democracia y por las instituciones en Bolivia, pero se suma también a diferentes pronunciamientos de funcionarios del gobierno que se están dando en este momento. Juan Camilo, buenas tardes. Sí, señora Valentina, situación urgente en estos momentos en la paz en Bolivia y este golpe de Estado contra el gobierno de Luis Arce es confirmado por uno de sus ministros, la ministra de Presidencia Marianela Prada, que desde un lugar seguro, una locación segura y en una edificación alta en las inmediaciones de la presidencia, está reportando lo que está pasando en estos momentos en La Paz, en el Palacio Presidencial. Me encuentro en la Casa Grande del Pueblo, soy Marianela Prada, ministra de la Presidencia, y como podemos ver, aquí está la Plaza Murillo, tomada por tanques militares y por tropas militares. Entendemos que es de una facción justamente del ejército que se ha movilizado, que ha sacado a las personas que se encontraban en Plaza Murillo y que en este momento no están permitiendo el ingreso de otras personas. Es la situación tensa en Bolivia, por el momento es desconocido el paradero del presidente Luis Arce, el presidente boliviano, y obviamente está bajo custodia. Lo único que se ha conocido de parte del presidente Arce es un trino en el que denunció hace ya varios minutos movimientos inusuales de tropas en el Palacio Presidencial. Y se suma también ese pronunciamiento al que está haciendo en este momento la canciller de Bolivia, Cecilia Sonda Sosa, pidiéndole apoyo internacional para evitar que esta situación se salga de control. Escuchemos a la canciller. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo elegido. Lo que se ha conocido también es que continúa la presencia de los militares en la entrada principal del Palacio Quemado, del Palacio de Gobierno de la Paz, en medio de estas denuncias que están haciendo diferentes funcionarios y también que ya generan los primeros pronunciamientos por parte de otros presidentes, como es el caso que llega desde Paraguay. El presidente Santiago Peña, que está pidiendo respeto por la democracia, está condenando esas movilizaciones irregulares del ejército en Bolivia y llamando también el respeto al Estado de Derecho, Juan Camilo. El dato que se conoce hasta ahora, Valentina, desde que obtuvo su independencia hace más de 150 años, Bolivia conoció una cifra superior a los 160 golpes de Estado, lo que ubica a este país como el primer país, la primera nación del mundo, en golpes de Estado y también en golpes de Estado militares por cuenta de esa inestabilidad política que vive Bolivia y que en estos momentos pone en jaque al gobierno de Luis Arce. Bueno, Juan Camilo, vamos a estar muy pendientes por ahora. No se conoce ningún pronunciamiento ni, como usted decía, cuál va a ser la instrucción que está entregando en este momento Luis Arce, teniendo en cuenta las movilizaciones lideradas por este general Zúñiga, que la información que se conocía es que iba a ser destituido hoy, que hoy se va a oficializar su retiro de la institución en medio de diferencias que tiene con el gobierno nacional. Por lo tanto, sigue la presencia de militares en la entrada principal del Palacio de Gobierno luego de que fuera derribada la puerta utilizando uno de los vehículos militares, una tanqueta y también cuando se conoció que el general Zúñiga logró estar dentro de las instalaciones cerca de cinco minutos, se salió otra vez y regresó nuevamente a uno de estos vehículos militares blindados que está a las afueras del Palacio de Gobierno. Vamos a estar actualizando toda esta información en nuestros siguientes boletines y por supuesto en blueradio.com y en arroba blueradio.com.